Netflix emitirá una serie sobre la vida de la célebre cantante mexicana Selena Quintanilla. La reina de la música texana Selena Quintanilla fue asesinada por la presidenta de su club de fans cuando tenía solo 23 años. Ahora la plataforma de streaming Netflix ha anunciado una serie sobre su vida producida por la propia familia. El anuncio de esta nueva producción llegó a través del video que estamos viendo ahorita en pantalla. La hermana de la célebre cantante afirmó a través de un comunicado. Gracias a esta serie el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. A su vez el presidente de la productora declaró la trayectoria profesional de Selena es legendaria pero esta serie se centrará en la increíble historia de una familia mexicana estadounidense.